Dos partes, yo me he hecho soque. ¿Cómo es el pan de uno? ¡Uy! Aquí ya no le he encontrado el lado a la masa para cubrir. Pero la masa tiene ese lado para cubrir. Se puede arrancar pedazos. Y uno se lo había descubierto. ¿Por qué? ¿Con el pan de uno? La industria de pan. ¡Uy!